Bien, bueno, yo más que nada para aclarar, hoy día nos enteramos todos a las una y media, dos menos cuartos, de los aumentos donde el gobierno expresaba los ítems que se estarían aclarando, que se estarían aumentando. Aún no hay un parte oficial de nuestra representante, de la delegada normalizadora, así que estamos esperando eso. Pero si yo me dejo llevar, o sea, que no creo que esté distante de lo que dice salir, que es el ministro que está a cargo de las negociaciones, no habría una oferta superadora. Lo que entiendo es que nosotros habíamos quedado con el piso de que nos daban 10% en febrero y 10% en abril. Ahora, y con la posibilidad de que el 5% esté en marzo. Esa posibilidad, ahora salió en acta firmada, que ese 5% está confirmado para el mes de marzo. Ajá. Y con ese 5% aumentaría el 1%. O sea, si sumamos las tres partes, sería un 26%. O sea... 10% en febrero, 6% en marzo y 10% en abril. Ajá. Y esos conceptos van al básico, en blanco, ¿cómo va? Esos conceptos que yo les estoy nombrando son aumento al básico. Ajá. Sí, esos 26%. Nosotros teníamos, aparte, dos códigos de año 2005 y de antes del 2000, que eran códigos que no estaban actualizados, que estaban de 50 pesos, era uno, y el otro era de 12 pesos. Ajá. Así como le estoy diciendo, 12 pesos al básico. 12 pesos al básico. Bueno, todo suma, profe. Sí. Dios mío. Sí, con todo respeto. Y después el presentismo, que tanto alardea, disculpe, porque la verdad que estoy indignado, porque lo dicen con Tantel y ya andaba en los medios de comunicación, el 5% del presentismo, en un maestro de jornada simple o un preceptor que tiene una carga horaria de 15 horas, el 5% sería de 250 pesos. Claro. Es como usted dice, profe, la verdad que uno lee títulos, aumentará el básico y el presentismo para docentes jujeños, y suena bien. El tema es cuánto. Esa cifra es insignificante. Claro. Y el presentismo, yo eso quiero aclarar porque es una discusión y una metodología que tiene el gobierno de extorsión. En realidad el presentismo es un premio, obviamente, al colega que ha cumplido los días laborables que le corresponden al mes. Pero yo, por ejemplo, tengo una capacitación que la escuela me ha incluido o que yo mismo me estoy preparando para poder ejercer mejor mi producción o escalar en la grilla docente. Al asistir a esa capacitación, la pierde. La pierde. La pierde el presentismo. Si presenta parte médico, ¿también lo pierde? También pierde el presentismo. Si mi hijo se enferma, pierde el presentismo. Si yo me enfermo, pierdo el presentismo. Si el día que voy a donar sangre para un familiar, pierdo el presentismo. Entonces, el presentismo, con todo respeto, es un engaño. Me parece bien que se ha valorado como una recompensa al docente que ha podido cumplir los días que corresponde. Pero el presentismo no puede ser considerado nunca un aumento dentro de unas paritarias. Claro, es como premio algún concepto que se paga así. Es un premio. Entonces, no tiene sentido. Y que él nos haga decir con tanta aliviandad que tenemos el 26% más el 5% de aumento del presentismo y los billetes nacionales llegamos al 31%. Con todo respeto, nos está engañando. Está engañando a los medios de comunicación, está engañando, no a los medios de comunicación, está engañando a la población común, a la comunidad, diciéndonos que nos está dando un aumento superador. Claro, porque nosotros pensábamos que el concepto por presentismo realmente era una cifra importante. Pero usted, yo repito, necesito que evacuemos esta duda. A ver, ¿el presentismo en algunos casos con este aumento llegará a los 250 pesos? No, el presentismo en este momento es 4.750 pesos por un colega de jornada simple. Ajá. O sea, un docente que tiene 15 horas cátedra. Sí. Si yo tengo dos cargos o 30 horas cátedra, se multiplica ese presentismo, llegaría a 9.500. Claro. Y sería el 5% para el jornada simple sería de 250 más o menos, y para el de jornada completa sería de 500 pesos el aumento en presentismo. Claro. O sea, me explico, o sea, el engaño que hay, la burla, o sea, con todo respeto, porque los medios de comunicación oficialistas, disculpen, que ya llega un momento que mi paciencia se colma y salgan con tanto entusiasmo a decir el aumento que nos está dando y que ha superado la media de paritaria nacional, porque Zadir habla de paritarias nacionales, y si él respetaría las paritarias nacionales, el año pasado, finalizando el diciembre del año pasado, hubo un acuerdo paritario de un aumento del 12% en test tramo. Eso el gobierno nunca nos dio. Ese 12% no lo vimos nunca. Más los 8 puntos que quedamos abajo de la inflación del año pasado, porque nosotros tuvimos un aumento del 81%, y la inflación provincial llegó superior al 89%, quedamos 20 puntos abajo de la inflación. Claro. Claro. Ahora, profe, están transcurriendo los días de una conciliación obligatoria, sabemos que la misma tiene su plazo, que inclusive puede ser prorrogable, pero si esta es la contraoferta, hay una medida de fuerza que ha quedado en suspenso. ¿Tienen, digamos, previsto, sabe si los gremios están convocando tal vez a nuevas asambleas para ver qué va a pasar con esta nueva propuesta del gobierno? Bueno, nosotros desde el SEDEN, yo hablo del SEDEN porque estoy afiliado y agregado a este sindicato, tenemos asamblea este sábado para decidir entre todos si la oferta del gobierno nos convence o no. Obviamente, al sector que represento, desde ya le digo que estamos totalmente disconformes porque no hay ninguna oferta superadora. Claro. Entonces, los plazos son de 15 días de conciliación obligatoria. Ahora, mañana se cumplen los cinco primeros días. Yo calculo que en estos próximos 10 días, si el gobierno realmente quiere evitar y necesita evitarlo porque creemos que es necesario que le compongan nuestros bolsillos, nuestro salario, debería ser una oferta muchísimo más superadora. Sí, lo que pasa es que estamos a 6 de marzo, si completamos los 10 días hábiles que faltan para los primeros 15, son cinco días más que se puede prorrogar esa conciliación, con lo cual otra vez marzo adentro y habrá que ver en abril. Y así se va dilatando todo, ¿no? Así es, así es. Pero yo, sinceramente, no entiendo la postura del gobierno. Yo creo que los medios de comunicación juegan mucho la desinformación también. Agradezco a los medios de comunicación como ustedes, que nos dan la posibilidad de realizar la contracara de lo que dice el gobierno oficialista para explicar mejor a la comunidad de qué se tratan dichos aumentos. Claro, de lo poco y miserable que es el aumento, porque ellos hablan de porcentajes pero no traducen en pesos cuánto significa ese incremento. Uno puede decir, no, van a tener un aumento de determinado porcentaje y la gente piensa que es un porcentaje que realmente mejora, pero evidentemente cuando vemos la cifra en pesos es absolutamente pobre la oferta. Así es, así es. Así que, bueno, seguramente yo, como le digo, esto lo que estoy diciendo es informal, es lo que yo he podido rescatar de lo que me han dicho, lo que escuché por la media de comunicación del ministro Zadir y de lo que he hablado con mi compañero, mi delegado paritario, Mariano Ortiz. Así que yo estoy esperando también la comunicación oficial por parte de la delegada normalizadora para que informe y para que reafirme lo que estoy diciendo. Claro. Recordemos el porcentaje que ustedes pretendían, el sector docente de media, ¿qué porcentaje pretende para llegar a una paritaria razonable? El 20% que nos corresponde del año pasado que quedó endeudado, que quedó en deuda, perdón. Sí. Sí. ¿Más? Más la proyección del 50% hasta el mes de junio. Perfecto. O sea, un 70% que impacte en el básico, recordemos. Claro. Porque si no impacta en el básico, seguimos quedando muy por debajo. Sí. Claro. Eso sería una oferta superadora, ¿no? Que podría llegar a normalizar el poder adquisitivo de los docentes. Sí, así es. Y otra cosa que quiero rescatar, lo que dijo el ministro Zadir, porque el ministro siempre utiliza las variables que nosotros tenemos de acuerdo a la antigüedad de zona, porque dice, los que tienen más antigüedad van a cobrar muchísimo más de aumento, pero es una variable que no se puede discutir dentro de las paritarias. Cada vez que nosotros discutimos paritarias, discutimos sobre el cargo testigo, sobre el maestro de grado de jornada simple, o sobre el docente, un receptor que tiene 15 horas cátedra, sin antigüedad. Después la variable nos corresponde porque por antigüedad y por ley, ese incremento se va aumentando de acuerdo a la zona que trabajamos o a los años que hemos realizado de aporte al sistema educativo. Entonces esa variable obviamente va a ir modificándose de acuerdo a la situación de cada gente.